Jesús hoy nos enseña a orar Hoy Jesús tiene dos lecciones muy importantes para nuestra oración En primer lugar, nos dice que no es necesario decir muchas palabras porque Dios sabe lo que necesitamos y con poquito que le digamos de nuestra parte, Él ya comprende Después de decir esto, Jesús enseña una oración corta, breve, pero profunda Una oración en la cual tratamos a Dios como Padre nuestro y le pedimos por las cosas esenciales para nuestra vida Y Jesús termina su enseñanza sobre la oración recordando la importancia del perdón del perdonar al otro para que así nuestra oración sea plenamente escuchada Que en este tiempo de cuaresma, tiempo de oración el Padre nuestro brote espontánea y constantemente de nuestros labios cada día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!